La localidad serrana de Ien de la Encina celebra este sábado día 15 su tradicional feria de ganado que alcanza este año la 35ª edición, con el objetivo de apoyar al medio rural y a su sector ganadero. Organizada por la Diputación del Ayuntamiento, la feria cuenta con una gran tradición en la comarca y es una muestra de apoyo al sector ganadero, tanto de la zona como de toda la provincia, en unos momentos especialmente difíciles para el medio rural. Esta edición contará con una exposición de ganado ovino y caprino comarcal, como es tradicional, que participará en el concurso, y una exposición de ganado autóctono en peligro de extinción que ha sido cedido por el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marcha Malo. La feria comenzará a las 10 y media de la mañana con la entrada de ganado en el recinto ferial y la exposición de lotes de ovino y cabra autóctona que participan en el concurso con los que habrá entrega de premios a los mejores lotes. También a partir de mediodía se realizará una visita guiada al Museo Minero de Ién de la Encina y a las instalaciones de la Mina de Plata Santa Catalina, uno de los grandes atractivos turísticos del municipio por su enorme importancia como centro minero de Europa en el siglo XIX. La jornada concluirá con una comida popular.